asesino terrorista y comunista por fernando dores mejía ha causado revuelo estas afirmaciones del señor presidente argentina javier milley en clara alusión a petro pero no entendemos cuál es el escándalo si es que está diciendo o afirmando la verdad que todos saben o es que ahora se va a desconocer que el 22 de diciembre de 1989 se expidió la ley 77 de 1989 que facultó conceder indultos en desarrollo de procesos de paz y que el 7 de julio de 1992 la ley séptima de 1992 ordena la cesación de cualquier procedimiento penal respecto de las personas beneficiadas por los indultos y que se originaron por el acuerdo con el grupo narcoterrorista m19 del cual petro hizo parte será que la toma de la embajada de república dominicana en 1980 el secuestro de álvaro gómez hultado 1988 la toma del palacio de justicia 1985 todo esto por cuenta del m19 y muchos otros no se pueden catalogar como delitos terroristas protagonizados por comunistas es posible que la gran mayoría de jóvenes desconozcan estos hechos y que se sientan ofendidos pero en parte no se pueden culpar pues no les gusta leer y menos la historia ellos están haciendo el mundo del tiktok de los videojuegos además en las escuelas y colegios durante un poco más de dos décadas se dejó de enseñar la cátedra de historia y aunque ahora se está tratando de volver a dictar el camino ha sido más difícil de lo que se esperaba los delitos cometidos por el m19 tuvo como protagonistas a muchos de los que hoy quieren que se les trate como expresidentes exalcaldes exgobernadores y no como ex asesinos ex ocultadores ex violadores ex reclutadores y eso sí que es imposible por eso si petro está ofendido por los comentarios de mi ley también deberían sentirse así los demás que hicieron parte de este grupo terrorista como navarro wolf rosenberg pavón verá grave la que ahora junto con otto patiño ungen como negociadores con sus padres del ell asimismo hubo otros que ya no están en este mundo terrenal como carlos pizarro león gómez el padre de las dos congresistas maría josé y maría del mar que se upanan de ser las hijas de este comandante quien le dejó como legado ser uno de los más grandes delincuentes de la historia de este país aunque lo quieran negar es que se pretende que nos acostumbremos a indultar y olvidar que ser bandido paga y que no se les puede recordar el pasado porque es delito y un insulto pero además que no recordemos la historia que no se cuente que petro hizo parte del m19 pero porque quemó vivos a magistrados a muchos inocentes y que gracias a la determinación del expresidente betancourt y algunos de sus generales lograron combatir y recuperar esa toma cobarde aunque a muchos de ellos los están juzgando y condenando por el hecho de imponer la autoridad y hacer respetar la constitución igual sucede con el secretariado de las par por cuenta de juan manuel santos quien los premió le dio curules y de paso convirtió a colombia en la cuna de la delincuencia el terrorismo y el más grande el lavadero de activos por cuenta de su objeción de un nobel la hipocresía o el cinismo es algo que carcome el cerebro de la mayoría de los políticos de este país ahora iván name presidente del senado manifiesta repudio y respeto por parte del presidente de la nación argentina hacia nuestro presidente que representa al pueblo colombiano y se rasga las vestiduras dependiendo lo independible cuando hasta la semana pasada no hacían sino insultarse mutuamente aunque claro podría uno pensar que es la expresión del cinismo en su máxima expresión de paso aprovecho para dejar claro que dudo mucho que la gran mayoría de colombianos estén de acuerdo con que petro no representa recordemos que fue petro quien empezó las peleas y los insultos contra los presidentes de ají bukele javier milen y con el primer ministro benjamin netanyahu y cuando estos señores reaccionaron algunas políticas y congresistas se ofenden e incluso salen con comunicados donde nos piden rodear al presidente quien fue elegido democráticamente como si las dudas por los dineros del narcotráfico la violación de los topes no fuera suficiente para pensar que este personaje fue elegido de forma fraudulenta porque tenemos que tapar el sol con un dedo y tratar de ocultar una verdad que no tiene discusión o es que cuando mi ley dice gustavo petro es una plaga letal para los propios colombianos es mentira no es la razón por la que hoy está como está nuestro país o cuando dice mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista eso no es lo mismo que la gran mayoría de colombianos está pensando o cuando en ají bukele dice petro lo peor que le ha pasado a colombia y a latinoamérica no es esto verdad al final nos queda claro que ningún político colombiano ha tenido el coraje y la valentía de javier milen para decirle a petro públicamente que es un asesino terrorista y comunista